Vamos Dina, vamos Robert Línea central, línea de competición Vamos Dina Doble Vicente Freddy Expansión dorsal de frente Abre Pectorales de perfil Vamos Dina, vamos Dina De espaldas, doble bíceps De espaldas, expansión dorsal De perfil, pose de tríceps De frente, abdominales y piernas Le voy a pedir al diseño en un minuto Vamos Dina 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 Vamos Dina